¿Gay o no gay? Esa es la cuestión. Diego Peretti, Alejandro Aguada, Osvaldo Santoro, El Placar. Una desopilante comedia en la que nadie es lo que parece. Con Valeria Lorca y gran elenco. Dirección, Lía Gelín. Estreno 9 de agosto. Teatro Lola Membribes. Localidades en venta llamando a Tiquetec. 52-37-7200. Visa y Visa Débito, tarjetas exclusivas. Auspicia Radio Mitre. Aplausos.